Bienvenidos una vez más a Revista Turca, tu fuente confiable de noticias del mundo del entretenimiento. Hoy traemos una noticia que está causando revuelo en el mundo de las celebridades en Turquía. Parece que dos de los actores más queridos de la pantalla chica podrían estar preparándose para dar el gran paso hacia el altar. Sí, están listos para la boda. Kerem Bursin y Andercel, dos talentosos actores que se han ganado el corazón de millones de espectadores, han estado generando expectativas entre sus seguidores. Tras haber trabajado juntos en una exitosa serie de televisión, la química entre ambos traspasó la pantalla y ahora parece que su relación va camino al matrimonio. Recientemente tanto Kerem como Ander han sido vistos en diversas ocasiones juntos, compartiendo momentos de complicidad y felicidad. Además han sido captados por los paparazzi luciendo anillos en sus manos, lo que ha desatado las especulaciones sobre una posible boda en el horizonte. Los rumores sobre una boda secreta o una ceremonia íntima han cobrado fuerza en las redes sociales, donde los fans de esta adorable pareja han expresado su emoción y apoyo incondicional. Las redes no dejan de hablar de esta noticia que podría cambiarlo todo. Pero ¿cómo comenzó esta historia de amor entre Kerem Bursin y Andercel? Su romance se remonta a su trabajo juntos en la serie de televisión, L'Office in the Air, donde interpretaron a los carismáticos Eda y Serkan. La química entre los dos actores era palpable no solo en pantalla, sino también fuera de ella. A medida que la serie se convirtió en un éxito internacional, la relación entre Kerem y Ander también tomó vuelo. A lo largo de su tiempo juntos en la serie, Kerem y Ander compartieron momentos en redes sociales que derretían el corazón de sus admiradores. Publicaciones juntos en sets de grabación, salidas a cenar, escapadas románticas, cada gesto alimentaba la llama de la especulación sobre la verdadera naturaleza de su relación. Cuando la serie llegó a su fin, los fans se preguntaban si la magia entre Kerem y Ander se mantendría más allá de la pantalla. Y parece que así fue. Los avistamientos de la pareja juntos en eventos públicos, salidas nocturnas y vacaciones confirmaron lo que muchos sospechaban, Kerem Bursin y Andercel estaban viviendo un romance en la vida real. Con el tiempo, las muestras de cariño entre la pareja se volvieron más evidentes. Abrazos, besos frente a las cámaras, declaraciones públicas de afecto, todo indicaba que Kerem y Ander estaban enamorados y felices juntos. La noticia de los anillos en sus manos fue el último indicio que los fans necesitaban para comenzar a soñar con una boda en el horizonte. Los comentarios de los seguidores en las redes sociales no se hicieron esperar. Mensajes de felicidad, apoyo y emoción inundaron los perfiles de Kerem y Ander, así como los fanclubs dedicados a la pareja. Incluso hubo quien comenzó a especular sobre posibles fechas y lugares para la boda, alimentando aún más la expectativa en torno a este posible enlace. Sin embargo, tanto Kerem como Ander han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Aunque comparten momentos juntos en redes sociales y son captados por los paparazzi en situaciones románticas, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores sobre su supuesta boda. Quizás prefieran mantener este aspecto de su relación en privado, lejos de la vorágine mediática que rodea a las celebridades. Más allá de los rumores y especulaciones, lo cierto es que la pareja formada por Kerem Bursin y Ander Celle ha conquistado el corazón de sus seguidores. Su historia de amor, nacida en el set de grabación de una serie de televisión, ha traspasado la pantalla y se ha convertido en un ejemplo de romance y complicidad para muchos. Independientemente de cuál sea el futuro de su relación, es innegable que Kerem y Ander son una pareja que ha marcado un precedente en el mundo del entretenimiento turco. En Revista Turca estamos emocionados de ser los primeros en traerte esta noticia tan especial sobre Kerem y Ander. Agradecemos a nuestros leales espectadores por su apoyo continuo y los animamos a dejar sus comentarios debajo de este vídeo. Hasta la próxima amigos y que viva el amor en todas sus formas. No olvides suscribirte a Revista Turca para mantenerte al tanto de las últimas noticias del entretenimiento turco. Y recuerda, el amor siempre triunfa en todas sus formas. Gracias por acompañarnos en esta emocionante noticia sobre Kerem Bursin y Ander Celle.